Último, llegamos al final, nos tenemos que ir, chao, será hasta la próxima. Ah, yo estoy copada, no mostré mis uñitas, uñitas, uñitas hermosas que ya se vi en el verano, los pies también me hicieron divinos manos y pies también, así, con el mismo detalle de piedritas, me queda bárbaro, un beso grande a Rita de Nail, Nail, Santiago, que la verdad me encantó, me fascinó, gracias Centro de Estética, un beso grande más para Centro de Estética, divino, espectacular, ahora deben las hijas regalarle a su mamá una sesión de facial, por lo menos, que, ay no, no saben lo que es divino, salen 10 años joven, no, me encanta, me encanta, me fascina más, pueden hacer comunicarse ahora mismo para sacar turno para hoy, o bien, sí, bueno, sí, es el Día de la Madre, el 1, le pueden hacer regalo igual, lléguense por ahí, comuníquense, hay un teléfono en la página, fanpage y todo. Llegamos al final, les parece, nosotros nos tenemos que ir, saludo muy especial a todas las mamis, ya vamos a saludar después de nuevo a mi mamá Teresita, un beso grande, un beso gigante, espero que les haya gustado el programa de hoy, a todas las mamás que están mirando, un beso grande para todas, nos despedimos con todo el power, con toda esta música moderna que se instaló en Santiago, que no se va más, siempre lo digo cuando lo presento, ya hace 5, 6 años más o menos que se incorporó dentro de toda nuestra movida popular, lo que es la música chogger, que sería una mezcla, una fusión de reggaetón con huaracha, así con muchos sonidos y muy santiagueños y el ritmo sobre todo. Vamos a disfrutar, les parece, vamos a bailar, vamos a movernos porque se viene todo el power de él, de Ramiro, el guacho, vamos. Cuando las luces de nuevo incandidas, cuando el viento desveile a mi pelo, siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando, yo recuerdo tu velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña, ¿dónde se ha ido? ¿dónde está? No puedo estar, sin un camino donde hallarla, amada mía, alejarla, ¿dónde te has ido? ¿dónde estás? Aquí está, aquí está. Ra, ra, Ramiro, el guacho. Lo inventamos pero no pudo funcionar, yo sé las cosas malas, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, sé contigo dormir, que lo olvide mejor, que no te busque, que no te hable, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de dar tu beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy pronto hacerle caricias a la pared. Me moriré, saldré a buscarte, con la intención de volverte a ver. Me moriré, cuando te mire, besando a otro. Me moriré, hace unos días que te marchaste. Uy, mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Lo inventamos pero no pudo funcionar, yo sé las cosas malas, yo sí me enamoré. Muy bien, lo prometí recién en la anticipación que en nuestro programa nos despedimos con toda la música, todo el power para estas nuevas mamás, las mamás luchonas, festejando el Día de la Madre, ¿no? Todas aquellas que nos están mirando. Bien, ¿cómo estás Morena? Un gusto nuevamente estar con vos. Y la verdad que es un gusto estar por acá otra vez, presentando nuestra música, como siempre, tratando de hacerlo mejor y para que escuche toda la gente que ve tu programa, que es muchísima. Así que bueno, gracias nuevamente por recibirnos. ¿Están presentando? ¿Qué están presentando? Que acaban de recién cantar, bailar. Sí, estamos presentando lo nuevo, los últimos temas que grabamos, que es velocidad y lo intentamos. Son los temas que sacamos hace poco. Después hicimos un enganchado también que habíamos grabado anteriormente. Y bueno, para presentarle al público lo que más o menos estamos haciendo. Así que bueno, espero que les guste. Sí, seguramente, porque veo que están de gira en toda la provincia, recorriendo todos los escenarios y llevando esta música que ya se quedó instalada, ¿no? Este estilo musical. ¿Ustedes agregaron algún sonido nuevo? ¿Ya su estilo? Sí, la verdad que todavía se mantiene lo que es este ritmo. Por ahí nosotros también agregamos un poco. No sé si es tanto agregar, sino modificarlo un poco a hacer un poco más original el ritmo dentro de lo que es el chogue. Y sobre todo que los identifique, ¿verdad? Exactamente, que más o menos puede identificar lo que hacemos. Bien, bien, perfecto. Decime Ramiro, bueno, los chicos, buenas tardes. Bienvenidos a toda la bailarina también, muy mona. ¿Algún saludo del otro lado que quieras, no sé, a todas las madres en este día? Sí, sí. Por supuesto, principalmente a toda nuestra familia, a la familia de los chicos, a todas las mamás en su día. Y, bueno, también saludar a todo el público que siempre nos ve en cada show donde andamos. Y, bueno, y de paso también quiero invitar, Morena, a toda la gente. Bueno, este sábado vamos a andar por el departamento Copo, en Pirpintos, lejito, ¿sí? Y, bueno, el domingo también quiero invitarlos, vamos a estar en el quincho de Pepe Pesini, que vamos a estar con muchos artistas. ¿Dónde queda? Eso está en Colón, Avenida Colón y no sé qué otra calle. Pero en Capital, ¿no? Sí, es conocido, es conocido, la gente lo conoce. Y, bueno, también vamos a estar en el Festival de la Guaracha, que va a ser ahí en La Valle, en la radio de Marcelo Elis. Ahí vamos a estar también. El domingo, este domingo, sí, este domingo. Si nos están viendo, si es domingo, hoy, váyase corriendo. Bien. Váyase corriendo, perdón, me olvidé el micrófono. Bueno, si es domingo, si es sábado, mañana, si es domingo, hoy, hoy, hoy. ¿A partir de qué hora? El horario creo que empieza todo temprano, desde las 18 horas más o menos empieza todo. Así que estén todos temprano, que va a ser un lindo momento. Y, bueno, y también vamos a estar en Tía María, en el amigo de Gaby Producciones. Así que también vamos a estar tipo 10 de la noche, más o menos. Muy bien, a full, con todos los shows, las giras y todos los chicos. Y vinieron a visitarnos hoy para difundir sus canciones. Un número de contrataciones y nos vamos despidiendo porque yo quiero seguir bailando. Y la gente del otro lado también. Bien, bien. Bueno, hasta mientras vamos pasando un número de teléfono por ahí para contrataciones. 155-89-37-19, que se pueden contactar. Y lo que es zona Loreto y toda esa zona, es Gaby Producciones con Diego Ayuch. Lo buscan también por el Facebook. Pueden contratar la zona esa. Bien. Así que, bueno, todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a los chicos. Nosotros llegamos al final. Nos despedimos. Será hasta el próximo fin de semana. Espero que les haya encantado el programa de hoy. Homenajeando a todas las mamis que están del otro lado. Viéndonos atentas, obviamente. Esperando en todas las semanas previas un homenaje. Desde acá nosotros lo homenajeamos con toda nuestra música. Desde Santiago. En realidad nuestra música santiagueña, ¿no? Un beso grande. Gracias, Maffar Centro de Estética. Príncipe Ceja Sonido. Un beso grande para todos, todos los que nos miran. Feliz día, mamis. Gracias, Canal 14 de TIC. Bendiciones será hasta el próximo fin de semana. Nos despedimos con ellos. ¿Les parece? Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a movernos así con todo el power. Con Ramiro, el guacho. Chao. Chao. Para vos. Lentamente con temor Tus manos me reflejan el miedo Me acaricias tiernamente Y suspiras a decir Después de ti No hay nadie Me siento morir Nadie Por tu cara de su lugar Nadie Me hará sentir Me hará vibrar Como en tus manos Como en tu cuerpo Nadie Me hizo vivir La libertad Como en tu aliento Como en tu boca Figueroa Y Loreto Ella es lo prohibido Y tu Mi costumbre Tu piensas que te engaño Y esa es la verdad Pero no te creas Que no te amo mas Quieres que te cuente Se parece a ti Pero tiene ganas De amarme Tú piensas que te engaño Y esa es la verdad Pero no te creas Pero no te creas Que no te amo mas Quieres que te cuente Se parece a ti Pero tiene ganas De amarme No quiero lastimarte No quiero lastimarte Vida Pero debo confesarte Estoy tan confundido Querida No quiero lastimarte Vida Pero debo confesarte Pero debo confesarte Estoy tan confundido Querida Entre dos amores Entre dos amores Tú tienes mi apellido Y yo el nombre Entre dos amores Entre dos amores Ella es lo prohibido Tú mi costumbre Te amo Te amo Me Me Te amo Me Te amo Vamos todos a bailar, vamos a evitar las penas Suena piano y acordeón, esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor, yo soy morena cumbia Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa ¡Gracias por ver!